Hoy voy a hablar de esta gran oportunidad, así que si estáis buscando hacer una operación pronto, hablaremos de esto, hablaremos de Bitcoin, hablaremos de los mercados tradicionales, hablaremos de oportunidades en general en este mercado ahora mismo, ya que Bitcoin va de lado, ¿hay algo que podamos hacer? Bueno, también hablaremos de esto. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Ayer creía que íbamos a ver un movimiento en Bitcoin y pensé que íbamos a verlo debido a que los mercados tradicionales estaban teniendo un bump o un dump y que iba a repercutir en Bitcoin. Y lo que vimos ayer, podéis ver esto justo aquí a las 8, ayer vimos una reacción en los mercados tradicionales, subimos, tuvimos un par de velas verdes y al mismo tiempo, esto fue a las 7, al mismo tiempo Bitcoin, también a esa hora específica, vio un pump aquí. Este pump no fue muy fuerte, podéis ver que vimos un pump hasta la línea roja, intentamos romperla unas cuantas veces, de hecho intentamos ir y cerrar por encima de ella, pero al final no conseguimos hacerlo. En su lugar tenemos múltiples rechazos y ahora nos encontramos todavía por debajo de la línea roja. Es decir, el pump que vimos en los mercados tradicionales dio a Bitcoin algo de impulso, pero no lo suficiente como para cerrar por encima de la línea roja, lo que demuestra que esto sigue siendo una resistencia muy fuerte y mucha gente sigue sin estar convencida de Bitcoin ahora. Lo bueno es que todavía tenemos el soporte grande dentro de la caja naranja, pero al mismo tiempo estamos teniendo muchos problemas para mantenernos por encima de esta línea roja y si ponemos las medias móviles podéis ver que en realidad hemos llegado a la media móvil de 21 aquí en el marco de tiempo de 4 horas y todavía tenemos estas dos inclinándose hacia abajo. O sea que si vemos un pump como el que vemos aquí también van a ser resistencias para Bitcoin, o sea que tendremos que atravesar esto también. Toda esta zona se está reforzando ahora mismo, tenemos un gran soporte, pero también estamos teniendo muchas resistencias. O sea, esto es realmente lo que está pasando con Bitcoin, no ha hecho nada especial desde hace casi dos o tres semanas ya, o sea que todavía nos encontramos básicamente en el mismo nivel. Y mucha gente se está aburriendo, entiendo que mucha gente se esté aburriendo y mucha gente se pregunta ¿qué podemos hacer mientras Bitcoin va de lados? Si no queréis esperar una buena oportunidad en Bitcoin, bueno, hay unas cuantas cosas que se pueden hacer. Pero antes de hablar de esto, otra cosa también en el marco de tiempo diario es esta enorme cuña. Podéis ver que durante los últimos días hemos estado intentando romper esta cuña y también está reforzando toda esta zona de resistencias de aquí, aproximadamente 42.000 dólares. Ahora mismo veis la cuña descendente. En otras palabras, si rompemos la línea roja de aquí también significa que estaremos rompiendo la resistencia de la enorme cuña, lo que es muy muy alcista para Bitcoin. Pero vamos a ver un gran movimiento en Bitcoin más pronto que tarde, porque como sabéis, estas se están inclinando hacia abajo, la línea roja aquí, Bitcoin en algún momento va a tener que tomar una decisión. ¿Va a bajar o va a subir y romper estas resistencias? Y esto va a ser muy muy interesante. Especialmente cuando pasamos al marco de tiempo semanal, podemos ver que todavía tenemos el peligro inminente de un cabeza y hombros potencial aquí. O sea que si vemos un breakdown, bueno, esto también ejecuta el patrón cabeza y hombros, lo que va a llevar muy probablemente a algo más de caída. Pero mientras esto aguante, la línea del cuello está aguantando, no estamos demasiado preocupados por esto, pero hay que estar preparados. Si el marco de tiempo más corto empieza a romper a la baja, entonces tendremos que vigilar los marcos de tiempo más largos, esto en el semanal. Entonces, ¿qué podemos hacer mientras Bitcoin va de lado? Antes de hablar de esto, si queréis reclamar un bono de 3.500 dólares en Femex, aseguraos de usar este enlace de aquí mismo, Bybit 4.530. Y también Citrade, 8.000 dólares, que por cierto, Citrade están teniendo una competición de trading ahora mismo. O sea que aseguraos de usar el enlace de aquí si queréis participar y hacer esto. Esta oportunidad de la que quiero hablar es, bueno, esto es una enorme cuña, es la moneda CRO de Crypto.com, que fue hackeada hace unos cuantos días, pero el precio no está reaccionando demasiado a ello. Está ascendiendo la baja dentro de esta cuña, pero esto se ha estado formando desde noviembre, el pasado noviembre. O sea que está bastante bien en el marco de tiempo diario. Seguimos apretándonos dentro de esto y estamos justo en el vértice de tener un breakout. Lo que es realmente interesante, porque si vemos un breakout desde este patrón, técnicamente podríamos subir hasta 90 centavos, lo que sería más de un pump del 100%. Pero también tenemos que entender que haga lo que haga Bitcoin, si Bitcoin ve un breakdown, lo más probable es que esto rompa la baja en este caso. Pero todavía quería enseñaros esto, porque es una enorme oportunidad para la moneda de Crypto.com. Y para seguir hablando de esto, mientras Bitcoin va de lado, todavía hay algunas oportunidades en altcoins. Si miramos las últimas 24 horas, todavía tenemos algunos buenos pumps entre estas monedas. Un 9% en algunas de ellas durante los últimos 7 días. Recordad que Bitcoin ha estado yendo de lado durante unas 2 o 3 semanas. Todavía tenemos en el top 100 de monedas un 30%, un 20%, un 15% en pumps. Y en las monedas más pequeñas, que no están incluidas aquí, sois capaces de conseguir más. O sea que siempre hay oportunidades en altcoins, pero también hay más riesgo. Porque si vemos que Bitcoin cae desde el nivel de 40.000 dólares, básicamente desde esta caja naranja, lo más probable es que esto arrastre a las altcoins hacia abajo también. O sea que, aunque sí, Bitcoin está yendo de lado, podemos entrar en altcoins y entrar en operaciones con altcoins, pero siempre existe el peligro inminente de que Bitcoin baje y también arrastre las altcoins. Y los NFTs, BoardAid Jack Club actuará como un proxy del mercado NFT en este momento. Y este NFT todavía le sigue yendo bastante bien. Ha seguido tendiendo al alza. O sea que hay oportunidades mientras Bitcoin va de lado. Lo único es que hay que ser conscientes de los riesgos. Y si Bitcoin sufre un colapso, una caída fuerte, lo más probable es que las altcoins caigan. Incluso dentro del mercado bajista de 2018 y 2019 vimos algunas altcoins yendo bastante bien. Como AVE, que se llamaba Island, Chainlink. Tuvimos unas cuantas monedas que rindieron bastante bien, incluso en un bear market. O sea que se puede hacer. Si encontráis alguna de estas, perfecto. Pero en general, si Bitcoin sufre una caída, va a arrastrar a las altcoins. Pero bueno, voy a hablar un poco más de altcoins. Voy a hacer más vídeos sobre ellas para que entendáis también los riesgos. Esto es lo que tengo para vosotros. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.